Hola, soy Lucía Corrales, te saludo del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleros de Chiapas. En esta ocasión, te invito a cultivar en casa. ¿Recuerdan un video anterior en donde elaboramos composta? Hoy es el tiempo para aprovechar y nutrir nuestros cultivos de casa. ¿Recuerdan un video anterior en casa? Tomemos en cuenta que para realizar cultivos en casa no es necesario tener mucho espacio. Generalmente, los cultivos son para autoconsumo familiar, pero en algún momento podemos comercializarlos. Hoy vamos a sembrar tomates. Tenemos este recipiente de pet, ya tiene composta. Voy a cortar a la mitad mis tomates y vamos a depositar las semillas de nuestros tomates en nuestro recipiente de pet. De igual forma, pueden comprar en el super semillas para tomates, pero en el refri por lo regular tenemos tomates maduros que a veces igual nos pueden servir de la misma manera. Voy a agarrar y voy a echar tierra encima de nuestras semillitas. Las cubrimos al pasar el tiempo, entonces tenemos estas matitas de jitomate y ahora lo que nos va a corresponder es trasplantarlas. En esta bolsa negra tenemos tierra con composta, ya está preparada. Abrimos un orificio y tomamos una de nuestras plantas que tenemos aquí de jitomate y las sembramos. Pero quien nos puede hablar del tema es la licenciada Carmen Fósil. Hola Carmen. Gracias al Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas por promover los huertos en casa. Carmen, cuéntanos tu experiencia de cultivar en casa y a los niños, ¿en qué los beneficia? Un huerto en casa hace que las familias pasen más tiempo juntos, ya que trabajan en equipo. Estos tomates están libres de químicos, ya que elaboramos una composta en casa. Para realizar la composta, a la tierra le agregamos cáscara de verdura, de fruta y cascarones de huevo. En el caso de los niños, un huerto familiar ayuda a que conviva más con la naturaleza. Carmen, muchísimas gracias por la aportación para el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres. Nuestro interés primordial es que los niños aprendan jugando en casa. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que en nuestras redes sociales podrán ver numerosas opciones de actividades que pueden realizar en casa. Y ahora nos puedes encontrar en YouTube. Suscríbete. Se despide Lucía Corrales del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!